Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al mundo desafiamos, seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo el dueño de tu corazón Tan solo por mirarte, se estremecen los hilos de mi alma Tan solo por amarte, te haría mi vida en un instante Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo el dueño de tu corazón Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo el dueño de tu corazón Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo el dueño de tu corazón Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Soy yo, el dueño de tu corazón Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Eso es bonito, eso es bonito